Ya, lo que vamos a hacer es, obviamente, quitarle las espinas al... Y quitar, quitar algunas espinas que todavía hay. Sí. Yo compré esto hoy día en la tienda. ¿Hoy? Sí, hoy. Nosotros siempre lo compramos así, ya peladitas. Ahí en España, ¿lo ven? En la... Yo me fui a Mercado Mundial, o sea, en la 29. No. Cerca... En el Shopping Seminole. Ah. Por ahí abajo. Oh, sí. Cerca a Crutchfield. Oh, sí, Mercado, en el Amigo, ¿no? Sí, Amigo. Ah. Ahí sí, siempre me voy. El Mercado Mundial, el... El Mercado Mundial, el... El Mercado Mundial, el... El Mercado Mundial, el hispano. Sí. Oh. Sí, siempre me voy a... Pero ahí dice Mundial porque tiene todas las banderas, ¿no? Sí. Y me siento como si estuviera yo en el Ecuador, en una tienda, en el Ecuador. Me siento muy bien. Ahí nosotros también siempre vamos. Sí. Sí, ahí también es que compramos la sábila y los nopales también. Sí. Bueno, ya que le... Ya que le hemos quitado la... Tal vez este nopal es un poco grande, ¿sí? Ok. Mejor uno más chiquito. Más chico, la mitad. Tal vez este puede servir para dos días. Ok. Yo por lo regular, uno de sábila es para tres días. Una pieza de sábila. Ok. Ok, bueno, lo vamos a partir por mitad porque no es necesario todo. Sí. Lo vamos a... Entonces... Y esto está bien para que tengan una idea de las proporciones de los ingredientes. Sí. Esto es súper importante. Y se pone un poquito de agua. Sí, sí. ¿Cómo? Una botella. No es mucho. Una taza de agua, tal vez. Sí. Ok. Una taza. Ok. Eso guardo para otra vez. Aquí. Ah, así. Bueno, ¿saben lo que podemos hacer? Por aquí abajo. Pónganlo aquí nomás. Aquí. Acá. Y así. Ok. Entonces ahora le vamos a agregar el diente de ajo. Este. Yo creo que este por aquí. Y para mí sería interesante saber cuánto de sábila. Yo pienso que... Según el grosor. Sí. 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 Con esta, con la podemos dejar para tres mañanas, ¿no? Sí. Le quitamos la piel a la sábila. Claro. Muy fácil. Y no va a necesitar una cuchara. No. Para quitar este. O solo quita la piel. Solo quita la piel. Ok. Ok. Ajá. Un, tres. Sí. Y ya está la pulpa. Sí. Bueno, yo, 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 yo no, no, no desaprovecho nada. Yo esto la uso, siempre me la pongo en la mano. Sí. Esto para... Claro. Ahora el limón. Vamos a lavar. Así, tal y como está. Ajá. Con toda semilla, todo. Con toda semilla. Sí, está bien. Sí. Entonces, ya, ya le voy a enseñar cómo funciona esta cosa. Este es lo que está llevando. Sí, esto. Es hasta el video. Con el video. Para bajarse. Entonces, ahí, con el otro. ¿Qué es eso? Ya. Ahí ya está. Ahí ya está. Ya. Entonces, entonces, yo sí voy a tomar. Ok. Usted ya tomó hoy día, ¿no? Hoy no tomé en la mañana, pero la voy, la voy a acompañar. Entonces, esto, claro. La voy a acompañar. Entonces, tomes esto y yo tomo lo, 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 lo que se queda. Es lo mismo, casi. Sí. Ah, ya. Este. Lo tiene que tomar rápido. Sí, tomarse rápido. No tomarle sabor, simplemente. Por el agua. Es agradable. Es agradable. Sí, algunas veces es desagradable el sabor del ajo, pero ni modo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A mí me parece agradable. Y eso es, no, ya, que es lo que, lo que, lo que, lo que le pudimos compartir. Ojalá ya lo pueda aprovechar también. O, ojalá, ojalá, sí, que, este, voy a ponerlo ya, la computadora mía, que hago esto, está, en, haciéndose arreglar un poco, pero después de unos días ya voy a tener. Sí. Sí. Y, otra cosa que quería saber, Felipe, y ahora que hace más de un año que usted está haciendo todo eso, ¿no? No, ya va a ser cuatro años. Tres años. Cuatro años. No, cuatro años en julio. Ya va a ser cuatro años que yo estoy consumiendo eso. Ah, con cuatro años. Y ahora no le tomo sabor. Los primeros ya será, como que, sí, me lo tomo, no me lo tomo, pero. Sí. Entonces, todas las mañanas en ayunas. Todas las mañanas. Sí. Y, entonces, cuéntame del trabajo. Y ahora, usted me contó antes que cuando estaba subiendo una cuesta estaba como faltando aire y todo. Y estaba más gordo también, ¿no? Sí, sí, yo estaba más gordo. Y ahora le veo con el cuerpo perfecto. Chévere. Bueno. Ni gordo ni flaco. Yo le veo perfecto. Yo sé que Elvira le ve un poco... No, está bien. Está bien ahora. Sí, ahora también. Muy bien, entonces. Sí, sí. Entonces, cuéntame cómo está con el trabajo. Ya no me fatigo. ¿Ando bien? Sí, porque tenía para subir una subida me cansaba yo mucho. Sí. Ahora ando normal. Sí. Ahora puedo hacer, puedo hacer trabajo que no hacen un muchacho de 24, 25 años. Me siento así con esa... Energía. Con esa energía. Y cuántos años, disculpe, cuántos años tiene? Yo voy a cumplir 47 años. Bueno, yo le veo muy bien y el otro día yo le vi que estaba brincando encima del mulch y todo eso. Que teníamos en la camioneta, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Claro. Sí. Lo fuimos a cargar, ¿no? Pues sí, mi recomendación y espero que le pueda servir a alguien y que lo hagan. Que tengan fe, más que nada, fe. Sí. Y lo natural es lo mejor que, la mejor medicina que podemos tener. Bueno, usted me ha ayudado mucho contándome esa historia porque yo no me di cuenta antes de que le habían recomendado a tomar insulina. Sí, entonces, esto es otra parte de la historia que, o sea, siguió tomando, pero después de, o sea, tres días de salir del hospital ya empezó a tomar el remedio. Y el cambio lo empecé a sentir a los ocho días, cuando empecé a recuperar mi visión porque yo ya no podía, ya no podía ver. Sí. Y a los ocho días empecé a recuperarme y a sentir más fuerza. Sí. Sí. Y nunca tuvo un problema con la pierna o el pie. Solamente que se le iban a dormir también, o sea, como que le iban a dormir, sí, o... Sí, me decía el doctor que había posibilidades de que sintiera que se me durmían los pies, hormiguear, así como que traía... Sí. Eso, yo creo de cuatro años lo habré sentido, de cuatro años a la fecha, unas seis veces, no mucho. Ajá, ajá. No todos los días, no dos veces por semana. Pero sí, sí, la verdad sí he sentido, es que se me siento abajo del... Como, como... Hormiga. Como hormiga. Ajá, pero no. Pero nada más grave que esto, o sea, ya. Está muy bien. Me decía el doctor si tenía zumbido en los oídos, tampoco lo he tenido ese problema. Ajá, ajá, ajá. Eh, la vista la siento bien ahora. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Bueno, yo creo que con la ayuda de Dios... Sí, sí. ...y este remedio te está andando bien. Puede la gente controlar, no se le va a quitar, pero puede la gente controlar su nivel de azúcar. Sí, sí. Evitando siempre el azúcar. Sí, sí, porque si se toma el jugo ahorita en la mañana y a la hora de la comida una Coca-Cola, nada sirve. Ya, ya. Mejor que no se haga nada. Sí. ¿Qué otras cosas deben hacer también, Felipe, en cuestión del consumo? ¿Qué cosas deben evitar? Lo más importante, las azúcares, evitar la Coca-Cola, que es un veneno, entonces... Y las otras gaseosas también. Todo, todo lo que contenga azúcar. Sí. Y también las cosas de dieta. Eso es muy dañoso. Es peor todavía. Estoy de acuerdo completamente. Es peor. Por ejemplo, las colas sin azúcar, que tengan azúcar, sin azúcar, tienen azúcar artificial, que es súper dañino también. Entonces, eso sí, solamente si van a hacer el remedio, que sea con fe, mucha fe en Dios y que se recuperen, pero evitar las azúcares. Y la alimentación es... A mí me decía la doctora, hacerlo tres, cuatro veces por día, pero poquito. No tenemos que... Por ejemplo, yo me comía ocho tortillas, tal vez, y tres, la hora lo más que me como son cuatro. Bajarlo. Que tu estómago no... O sea, si comes mucho, se te va a subir el azúcar. Sí. Tiene que ser poquito a cada rato, pero poquito. Sí. En vez de las tortillas, bueno, lo que se comen en México son las tortillas. En el Ecuador es el arroz blanco. Entonces, ellos comen cantidades de arroz blanco en un plato. Para una persona enferma es demasiado. Y esto es horrible también, porque vas... No solo va a subir el azúcar, pero va a subir el peso también. Y el peso siempre hay que evitarlo. Sí. Y eso hay que evitarlo. Entonces, comer poquito a cada rato, pero no en porciones grandes, muy poco. Y no solamente que sea fibra, como es el arroz, ¿no? Sí. Que sea frijol o otras cosas, no solamente arroz. Arroz, arroz puedes cambiarle los vegetales. Claro, claro, sobre todo, sí. Y comer el pescado es muy bueno también. Bueno, en la costa del Ecuador hay mucho pescado. Entonces, ellos, pero, entonces, yo digo que ellos deben comer más pescado, porque hay, en el pescado hay grasas muy beneficiosas. Sí, sí. De omega-3. Bueno, pues sí, este... Lo recomendable es que eviten las azúcares y comer porciones muy grandes. Aunque sea cada rato, una manzana, qué sé yo, pero porciones pequeñas. Bueno, agradezco mucho su participación y colaboración en esto. Y lo hacemos, ojalá y lo repetimos una vez más, le sirva de algo a alguien. Sí. Y también la participación de Elvira, que ella fue, este... La que me descubrió ese remedio y que lo tomé a la fecha y lo voy a seguir haciendo. Sí, claro.